La Tía Pancha Y ahorita vamos a llegar a donde venden macetas Vamos a ver muchas cosas que venden para la casa Pero seguimos en este puesto viendo todo lo que venden Muchos productos para nosotros los hispanos Aquí en Houston es un lugar grande y así se llama La Marqueta Ya estamos llegando, miren, este es otro puesto donde venden muchas cosas Aquí ha sido muchas macetas muy bonitas Todas para comer, con flores ya sea adentro o fuera de la casa Al frente del patio o en el traspatio Bueno, vean, aquí es donde compro luego los comables Los casos para las carritas, el comaldisco Vean, todo lo que tiene, miren, parrillas para el carbón Muchas cosas hermosas Y de supuesto que hay muchísimas, muchísimas cosas para nosotros Que andamos siempre en busca de cosas Ahí me veo, ahí estoy Ando buscando ahorita el que más disco que voy a comprar Bueno, voy a comprar muchas cosas Pero como quiera estoy ahorita con las que me los estén enseñando Vean, miren las casolas, que grandes, que de carne, ¿sí? Para hacer un riquísimo, noble, o carne guisada O carne con chile, o chile con carne Pero bueno, es para asar o comida en grande, ¿sí? Para una fiesta Vean, nada más que hermosas cosas de barro, ¿verdad? Muchas, muchas, muchas cosas para cocinar Si ven, parrillas de gas Para, también para carbón, ¿sí? Como ustedes lo quieran usar, ¿verdad? Ahí estoy, ando Platicando con las personas que vienen con los vendedores, sí También venden, miren, tamaleras Sí, pero tamaleras, tamaleras así, que vienen de México, ¿ven? Que son muy diferentes a los que venden acá, que son Mira las casolas Riquísimas y grandotas, para que sea una riquísima comida Cristos, sí, vienen de muchas cosas, y se ve que ahí reparan y hacen todo, ¿verdad? Como que vienen, que le falta un poquito, sí, lo reparan Miren los mariachis, qué gorditos, ¿sí? Con sombrero, ¿verdad? Miren Están gorditos de muchos taquitos que yo creo se comen Bien, son muchas cosas artesanales, ¿verdad? Muchas cosas hechas a mano, ¿sí? Venden muchas cosas ahí Que compré varias cosas, ¿sí? Cazuelas, ¿sí ven? Tazas, adornos, ¿verdad? Decoraciones ya sea para adentro o fuera de la casa, ¿sí? Yoyos, baleros, trompos, ¿sí? Tazoncitos, loterías, ranas, ¿sí? Cuadritos, como platitos, como para la vitrina ¿Ven, miren? Ranas, sapos Bueno, van a ver muchísimas, muchísimas cosas, ¿verdad? ¿Sí? Miren qué hermosos Qué hermosos floreros Qué hermosas macetas, ¿sí ven? Como les digo, para que decoren afuera, adentro Bien Aquí estoy viendo las cazuelas, miren las cazuelitas Y las Los jarritos Bueno, yo compré varias de esos, ¿eh? Para el atole, los jarritos y cazuelitas ¿Sí ven? Compré varias de esos con El negrito, con azul, con verdecito Sí, también compré esas cazuelitas que están ahí con esas florecitas Las que enseñé primero Vendían muchísimas, muchísimas cosas, ¿sí? Ollas, ¿sí? Como les digo, miren, platos así que se recargan así Cosas de Frida Kahlo Tienen muchas cosas, ¿sí? Cazuelas de diferentes Sí ven, miren, ahí ando, ahí ando, miren Escogiendo, ¿ven? Los jarritos, miren Ahí ya tengo la cazuelita en la mano Porque eso la compré Y jarritos para el atole Sí, porque ya ven que siempre estoy haciendo, ¿no? Atole de guayaba, champurrado, ¿sí? Atole de avena, atole de arroz, miren Cuántas cazuelas, ollas, ¿sí? Muchas cosas para adentro, para afuera También compré esa cazuela, miren esa con florecitas Bien, hay muchísimas cosas Yo me quería traer todo el puesto, ¿verdad? Pero ustedes saben que se puede traer una Varios cosas, pero miren, toritos Bueno, venden ahí de todo, alcancías, ¿sí? El chavo de locha, ¿sí ven? De todos, de todos, hay para todos los gustos, ¿sí? Para todos Venden teguanas, ¿sí? Venden cosas religiosas Muchas cosas, niños, Dios Bueno, venden, este, las santas cenas También estaban vendiendo, este, los, el nacimiento Muchísimas, muchísimas cosas que, que venden ahí en esos lugares, ¿sí? Y ahorita vamos a Estamos viendo, ¿verdad? Todo lo que venden, ¿sí? Y les digo, y reparan, ¿sí? Cosas de madera, cosas pequeñitas Puedes encontrar, ¿eh? Para afuera, ¿sí? Para colgar en la pared Muchísimos adornos, ¿vean? Todo lo que venden en ese mercado latino, mercado hispano Como les digo, le dicen la tía pancha, ¿verdad? Pero es el lugar de artesanías, ¿sí? Que venden muchísimo Le, le dicen la marqueta también Le dicen, vamos a la marqueta, ¿sí? ¿Verdad? ¿Verdad?